Fueron años muy duros y en ese marco así todo, gracias a la tenacidad, al esfuerzo, la voluntad, la garra de las mujeres misioneras en especial. Y además de los hombres misioneros, estamos saliendo pasito a pasito hacia adelante, con programas que van directo al corazón de la gente, a la vida cotidiana de las personas, la vida de todos los días, del misionero, la misionera y los misioneritos. Hay que salir a remarla y buscar y no achicarse, no bajar los brazos, tener templanza. El misionero y la misionera se ponen a trabajar para empujar a la crisis. Y nosotros con actos como estos, acá hoy en Alberdi, los misioneros le estamos demostrando al país que a las crisis hay que empujarlas con trabajo, con ganas, con tesón. Es un disfrute de ver feliz a 15, 16 familias misioneras que necesitaban de mejorar su casita, especialmente su baño. Les deseo lo mejor, sinceramente, lo mejor y que sean muy felices.